Chicos, the time has come No sé cómo va a salir esto, eh, o sea Claro, no he podido testear mucho tampoco sin spoilearme Porque, eh... Por razones obvias Vale, va a haber muchas sorpresas hoy, chicos Va a haber muchas sorpresas Va a haber muchas sorpresas hoy Dios, esto está buenísimo, cabrón ¡Eh! ¡Spoiler! ¡Spoilers! O sea, que salen todos los menús Salen todos los menús Eh, me está hablando Mr... ¡Qué guapo, tío, cómo está sentado! Tú, está muy bien hecho, eh Es literal la skin de Fortnite ¡Es gigante! ¡Dios, me va a reventar, tío! ¡Me va a reventar, tío! ¡Me va a reventar, tío! ¡Dios, qué duro está! Más duro que el pan ¡Dios! ¡Ok! A ver qué pasa aquí, gente A ver qué pasa Ok, ok, ok Vale, vale, vale Tiene una barra más de vida que yo, eh Tiene una barra más de vida que yo Vale, 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 vale Me acaba de dar un cabezazo el macaco Esto es absurdo, tío Esto es ridículo Cuidao, eh Le voy a quitar la primera barra ¡Eh! Viene a solar casi Casi, casi, casi ¡Vale, bueno, bueno! Está jugando mejor mi personaje que el macaco, eh Puede pasar, puede pasar La leyenda real, gente ¡Están muy guarados! ¡Ay, ay! ¡Cabe aquí! ¡Reviétalo! ¡La he trocado, mía, 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 cabrón! ¡Oh, no, no! ¡No dejes que cargue! ¡Buenísima! Vale, vale, vale Cuidao, eh Cuidao ¡Qué te pasao, pero ataca, gordo! ¡Ataca! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Están muy guarados, tío! ¡Están muy guarados, pero tengo que expabinar! Mi personaje tiene que expabinar ya, eh Mi personaje tiene que expabinar, gente ¡Ah! ¡Praza algo! ¡Mátalo! ¡No, no, 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 no! Tienes que atacar ya ¡No! ¡No! ¡Cagué, cagué! ¡Buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah, buah, buah, buah! ¡Buah! ¡No sé cómo no estoy muerto ahí, eh! ¡No sé cómo no he muerto! ¡Cagué, ok! ¡Ahora atácale, coño! ¡Están igualadísimos! ¡No! ¡Lucha, cabrón, lucha! ¡No, no! ¡Un píxel de vida, tío! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡Estoy jodido! ¡No! ¡No! ¡Ahora, ahora! ¡La haces el lado, gordo! ¡La haces el lado! ¡Por favor! ¡Ah! ¡No! ¿Qué cojones ha pasado en el final? ¿Qué cojones ha pasado en el final? Casi, tío Casi, tío Ando muy caliente Dios ¡Oh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Está focus, eh! ¡Está focus! ¡Esto lo gano! ¡Esto lo gano! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok ¡Se la pena, eh! ¡Se queda que... ¡Dios! ¡Te lo ha soltado, Kratos! ¡Lo ha reventado contra el suelo, cabrón! ¡Dios! ¡La divina que quita eso! ¡La divina que quita eso! ¡Qué locura! ¡Qué absoluta locura, gente! Sigo con tres, eh Tres barras ¡Hostia, se ha puesto El esto instantáneo, cabrón! Este Goku se puede poner El modo este Y se la pela y se pira Y se va a lanzar de nuevo, ¿verdad? ¡Oh, y no lo consigo bloquear! ¡Ya está, ya está! Eso En mi barrio se llama Una turbo fumada ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué paliza! ¡Está muy roto este, eh! ¡Está muy roto, gente! Esto lo tenemos que probarlo online ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Se lo papeó! No pudo contra un mono Pero contra Kratos, sí ¡Dios! El dúo más poderoso de la Tierra Determinación y el estado puro ¡Sí! Son ellos No hay duda Otro insecto al que aplastar ¡Vamos! ¡Ok! Estamos en los santos Esto Va a ser Un combate canon de la historia, ¿vale? Voy a luchar En un mismo combate Contra CJ Y Big Smoke Y Lo que ocurra aquí Será La historia canon de mi personaje Ah, empieza tal cual Vale, vale Empezamos contra Big Smoke, creo Sí Hasta el cabrón, ¿veis? ¿Veis cómo luchan? ¿Pero esto qué es? ¡Sí, hombre! ¿Por qué la CP1 lucha? ¿Así cuánto están? ¡Duro! Carga Cambiante de instantáneo Teleport ¡Boom! Buah, me quedan dos barras, ¿eh? ¡Ha cambiado! ¡Está CJ ahora! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¡Ah, CJ no tiene nada que hacer! ¡CJ no tiene nada que hacer, gente! No sé si le voy ¡Ha cambiado! ¡Tú! Está rotísimo esto, ¿eh? Este combo Me quiere subir al tren, gente Me quiere subir al tren ¡Pero no les baja la vida, ¿o qué? Me queda una barra, gente Una barra Si me dejan cargar ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Veta tu puto tren de mierda, cabrón! ¡Cacaroto! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡Suele a tener el culo! ¡Ahí está, cabrón! ¡Pero dónde está! ¡Ahí está! ¡Corre, caray! ¡Oh! ¡Dime por favor que se la meto! ¡Dime por favor que se la meto! ¡Sería épiquísimo, cabrón! ¡Sería épiquísimo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ahora, cargamos la cara! Vale, ahora hay que ir súper safe ahora, ¿eh? Hay que ir súper safe Para acabar Para acabar Por favor Me entraza Me entraza Me entraza Me entraza Final épico Final épico ¡Pudimos! ¡Pudimos con el dúo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Gigi's! ¡Un torneo lleno de donkos! ¡Yo contra 50 donkos iré a la polla! ¡Vale! ¡Sat! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Si quiero este torneo, por favor! ¡Poneos todos! A vegeta monke A vegeta macaquiño, ¿vale? ¿Habrán cogido todos al macaco? No, ¿no? Alguno ¡Jajaja! ¡El mejor torneo, gente! ¡El mejor torneo! ¡El mejor torneo! ¡Vamos! ¡Dios! Esta animación es la polla, tío Esta animación es God Vale, vale, vale ¡Oh! ¡Funciona, gente! ¡Vale, let's go! ¡Funciona online! ¡Me está reventando ya! ¡Que tiene más vida que yo! ¿Cómo que Goku? ¿Cómo que no puede ser? ¿Cómo coño? ¿Ultra Instinto tiene solo tres barras de vida? Y ha hecho... ¡Ajá! ¡MACACO! ¡MACACO! Creo que... ¡Escrua, eh! ¡Escrua, justo al instante! ¡Woo! ¡No, pero que no me pierdas de vista, gordo! ¡DURO! ¡Woo! 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 ¡Casi, tío! ¡Casi! ¿Veis? Por esto digo lo de Gogeta, tío Porque con Gogeta Tendría la misma vida que los monos, ¿sabéis? Y sería la polla Pero le he bajado suficiente, eh Le he bajado suficiente ¡FUNCIONA! ¡VAMOS! ¡Adel 60! ¡하는 300! ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Que Goku... ¿Ultra Instinto no hace...? ¡Estoy desnudo! ¡Se me rompe la ropa gente! ¡What the... No me deja hacer teleport, tío, nunca Ok, 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 ok ¡Ok! ¡Boom! Que se me rompe la ropa, gente Y se me salen los músculos ¡Buf! ¡Buf! Se viene, chicos El último duelo El último duelo ¡CJ! ¡Vale, vale, vale! Pensaba que iba a ser Big Spawn Cloud ¡CJ! ¡CJ contra Rubius! ¡Hostia, está paneando, eh! Pero tiene más vida, eh ¡Oh! ¡Sí, sí, esto es lo más caro, eh! Esta es la historia que quiso contar Akira, pero ya me lo dejaron ¡Puede! ¡CJ! ¡J! ¡What the fuck! Tu esta hay que verla así, eh ¡Están igualadísimos, cabrón! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Dios, TJ! ¡Dios! ¡Dios, que lo reviento! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡La falló! ¡La falló! ¡Oh! ¡Qué épico, cabrón! ¡Qué épico! ¡Gigi! ¡Gigi! ¡Merecidísima, eh! ¡Menudo rem... ¡Menuda remontada, cabrón!